hola bienvenidos al proyecto zonas digitales urbanas cuando veas este logo en tu municipio acércate y sigue los siguientes pasos para conectarte hasta por 6 horas gratuitas a internet lo primero que debes hacer es buscar la red titulada zona más digital mejor país ten presente que debes tener los datos del celular desactivado si tienes después de conectarte a la red debes ingresar tu nombre tu correo electrónico y tu número de celular dar clic en siguiente seleccionar tu género y tu rango de edad dar clic en siguiente seleccionar el nivel de escolaridad y ocupación al dar clic en siguiente debes esperar que cargue la imagen o el vídeo por 30 segundos que te aparecerá y listo podrás disfrutar de todo lo que te ofrece el mundo virtual ten en cuenta que si eres usuario frecuente después de ingresar te solicitará calificar el servicio del internet de 1 a 5 así que acércate a tu zona digital más cercana y disfruta